Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bien. Hoy para relajaros vamos a hacer una cuenta atrás, intercalando algunos besos y unos sonidos con esta manta. ¿Qué os parece la idea? Vamos a empezar, ¿ok? Así que lo que tenéis que hacer es sentaros o tumbaros, como queráis, y cerrar los ojos, si así os relajáis más. ¿Cien? ¿Noventa y nueve? ¿Noventa y ocho? ¿Noventa y siete? ¿Noventa y seis? ¿Noventa y cinco? ¿Noventa y cuatro? ¿Noventa y tres? ¿Noventa y dos? ¿Noventa y dos? ¿Noventa y uno? ¿Noventa y uno? ¿Noventa? ¿Ochenta y nueve? ¿Ochenta y ocho? ¿Ochenta y ocho? ochenta y siete ochenta y seis ochenta y cinco ochenta y cuatro ochenta y tres ochenta y dos ochenta y uno ochenta ochenta setenta y nueve setenta y ocho setenta y siete setenta y seis setenta y cinco setenta y cuatro setenta y tres setenta y dos setenta y dos setenta y uno setenta setenta y nueve setenta y nueve setenta y ocho setenta y cuatro setenta y seis setenta y cinco sesenta y cuatro sesenta y tres sesenta y dos sesenta y uno sesenta cincuenta y nueve cincuenta y ocho cincuenta y siete cincuenta y seis cincuenta y cinco cincuenta y cuatro cincuenta y tres cincuenta y dos cincuenta y dos cincuenta 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 cuarenta y nueve cuarenta y ocho cincuenta y siete cincuenta y seis cincuenta y cinco cincuenta y cuatro cincuenta y cuatro cincuenta y tres cincuenta y dos cincuenta y dos cincuenta y uno cincuenta y seis cincuenta y siete treinta y seis treinta y cinco treinta y cuatro treinta y tres treinta y dos treinta y uno treinta veintinueve veintiocho veintisiete veintiséis veinticinco veinticuatro veintitrés veintidós veintiuno veintinueve diecinueve dieciocho diecisiete dieciséis quince catorce trece doce once dieciséis nueve ocho siete seis cinco cuatro cuatro tres dos uno cero que descanses espero que ya estés durmiendo nos vemos en tus sueños ralájate no 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 no